Muy buenas chavales, estamos aquí, como veis Tengo cámara nueva Y pues eso Que vengo Desde mi casa, al skatepark Está ahí Y pues bueno, vengo un poco cansado Pero bueno, da igual He hecho un Un vídeo En plan, tipo clip Pero bueno Y Les dejo con el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! No ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado el vídeo El vídeo estoy totalmente evitado porque me he caído y se va a petar todo esto. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, y favoritos y compartidlo con las redes sociales. Bueno y eso, ok chavales, os veo en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.